que las congregaciones las nombran para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Y brinco, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y dijo, hermano, y ahí empieza toda su experiencia personal de cómo Dios lo convenció de aceptar a los no judíos. Y entonces, finalmente, pues toman la decisión y entonces deciden enviar una carta a las iglesias. Ahí se inicia esta tradición de enviar cartas a las iglesias con la decisión de que, voy a brincar el 29, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Bueno, esta es la tradición del primer concilio de Jerusalén. Ahora, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, pues hay mucha persecución y no se da ningún concilio universal. Lo que se da son, pues, reuniones regionales que, claro, nosotros nos hemos quedado con este nombre de sínobos. Son reuniones de ciertas diócesis, de ciertas regiones. Y, claro, la iglesia asumió las mismas divisiones territoriales que tenía el imperio romano. Quiere decir que, pues, Roma era una cabeza de una provincia. Pues los obispos de Roma, digo, los obispos de esa región, respondían a la capital de esa provincia, que era Roma, que era capital también del imperio. Pero había otras ciudades que tenían, pues, sus propias redes de obispos y de líderes y de ancianos. Así que, la cuestión de los concilios, ¿verdad?, tiene esa base. Y, de hecho, el protestantismo reconoció las decisiones de los primeros cuatro concilios. O sea, una vez la tolerancia fue decretada, la tolerancia hacia los cristianos fue decretada, se da rapidito mucha discusión dentro de la iglesia y entonces empieza a discutir, espérate, ¿Jesús es Dios también? ¿O es Hijo de Dios? Y solamente Dios, entonces, y Divinidad, que se cree, aunque tiene un hijo, pero es ese Hijo Dios también. Y eso se va a un concilio. Se va a un concilio y el protestantismo reconoce la decisión de ese primer concilio. Y ese primer gran concilio, que es el concilio de Nicea, pues, se decide, Jesús es Hijo y es Dios. Es Hijo, pero es Hijo Dios. Igual se decide un poquito más tarde con el Espíritu Santo. Así que todas esas decisiones, y no solamente eso, sino que entonces después se empieza a divagar. Y Jesús, son dos personas. Es un Dios y es un ser humano. Y empieza todo un debate y unas cosas y finalmente hay un concilio que dice, no, es una sola persona con dos naturalezas. Y eso es lo que hoy son género, ¿verdad? Todavía. El protestantismo y el catolicismo, por supuesto. Ahora, hay un montón de concilios en la Edad Media que el protestantismo no reconoció. No hacía mucho, hacía quizás dos siglos atrás, se había llegado a la conclusión de que en el momento de la comunión ocurría la transubstanciación. Eso quiere decir que la hostia, de ser puramente de trigo, material, físico, entonces se transformaba literalmente en el cuerpo de Cristo. Obviamente, el protestantismo no aceptó eso. Le dieron otras explicaciones. Y a veces son una explicación en que a nosotros nos parecen, ¿verdad?, un poquito... Nosotros nos quedamos con la tradición de los anabotistas, que son hoy los menonitas, los amish en los Estados Unidos, que dicen, no, esto es solamente en memoria. Nosotros no reconocemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Los luteranos dicen, al día de hoy, ¿verdad?, no que se convierte, pero sí que se añade el cuerpo de Cristo. Ellos le dicen a eso... Este es el católico. Este es el católico, sí. Sí, tengo un nombre. Ahora no me viene. Bueno, o sea, hay diferentes explicaciones, ¿verdad?, en las que nosotros nos quedamos. Bueno, fue con... Esa es la católica. Bueno, de todas maneras, las grandes cuestiones se dirimían, se discutían en los concilios. Y entonces, pues, hacía tiempo que se estaba pidiendo que hubiera, antes de la reforma, que se hubiera un concilio dentro de la iglesia. Y por mucho tiempo, Lutero pensó que en un concilio ahí se iban a aceptar los argumentos por los cuales, en primer lugar, él se había apartado de la iglesia. Que era encontrar su voluntad porque a él lo votaron, ¿no?, porque él se quiso ir. Y siempre tuvo la esperanza de que eso... Pero entonces, los papás nunca quisieron enfrentarse un concilio. Los dos que les dije que quisieron, murieron bien rapidito. Sí, porque a mí el guiso era la indulgencia. Y si se iban las indulgencias, se les iba... Los ingresos. Los ingresos. Así que, imagínense. Y estamos hablando aquí de gente que no está ahí por vocación. Están ahí por el dinero. Siempre hay uno que hay otro. Entonces, ¿cuáles son las decisiones? Podemos seguir. ¿Cuáles son las decisiones de este concilio de Trenton? Y aquí terminamos. El concilio de Trenton decide, en primer lugar, sostener el papado. Lo más importante. También decide mantener, por ejemplo, los sacramentos. Los protestantes solamente admitían dos sacramentos. El bautismo y la iglesia, o santa comunión. ¿La qué? Ellos le dicen a la iglesia, nosotros le decimos santa comunión. O los fantasinos. Entonces, ellos dicen no, son siete. O sea, como en el catolicismo son siete. Que incluyen, pues... No, ahí no lo puse. Bautismo, comunión, eucaristía, penitencia. También confirmación, ordenación, matrimonio y extremo noción. Ahí están los siete sacramentos católicos. Nosotros solamente reconocemos dos. También dijeron, en este concilio, que... Bueno, el matrimonio está entendido que es del siglo V o el XVI. Que ya la iglesia se había decidido. ¿Es del siglo XVI? Sí, pero que ya se habían aprobado el V. Bueno, lo que hace este concilio es reafirmar. Se reafirmar. Se reafirmar. O sea, no es que lo declara de repente exactamente... No empiezan ahí. No, es que lo se reafirmar en ellos. Porque como el protestantismo lo rechazaba. Es así. Así que no solamente se reafirmar en ellos, sino también... Otra cosa bien importante es rechazar la lengua vernácula. Bueno, porque los alemanes, por ejemplo, mientras Lutero estuvo esperando de que lo iban a enjuiciar y de que lo iban, posiblemente lo iban a matar. O sea, que lo habían hecho sí mismos antes con otro reformador. Él estuvo protegido diez años en un castillo. Y en esos diez años, él tradujo la Biblia a la lengua vernácula, al alemán. Igual hicieron otros reformadores. O sea, Whiteley, en Inglaterra, tradujo la Biblia al idioma vernáculo. La que nosotros tenemos hoy, también fue traducida en el siglo XVI, del latín al español o al castellano, la que se llamaba en aquella época. Y es la que usamos. Ahora, esos monjes, para poder traducir esa Biblia, tuvieron que salir de España, porque los iban a matar. Así que ellos huyeron. Y entonces, en el exterior, fue que ellos tradujeron. Y esa es la que nosotros usamos, la Reina Valera. Pero de esos sacramentos, que son siete, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando ya también de otras medidas que toma el concilio. ¿Cómo?